Tratamiento con ibuprofeno. Nebulización de ibuprofeno, entiendo que es como una vaporización, inhalación de ibuprofeno, pero a través de un mecanismo especial y no es el ibuprofeno, repetimos que te venden en las farmacias. Promete, es interesante y en este momento nos aferramos a todo, porque queremos que esto se termine cuanto antes. Así que convocamos también a un especialista para tratar de comprender un poquito más esto. Al médico e investigador del CONICET, Néstor García, que fue el encargado de conseguir las autorizaciones para poder aplicar este tratamiento a pacientes contagiados. Así es que es un placer para nosotros tenerlo a Néstor ya en comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcela. En realidad yo quiero aclarar que somos un equipo grande, que el esfuerzo entre todos los hemos logrado. Está bien. Sí, soy médico, participamos activamente en esto. Sería muy guionio decir que yo hago todo porque sería imposible. Está muy bien, está muy bien. Pero sí hemos logrado eso, que en Córdoba se apruebe eso por algo que se llama tratamiento por compasión ampliado y eso nos permite a los médicos tratar a los pacientes con COVID con ibuprofeno inhalatorio. Bien, ¿qué resultados han percibido, doctor? Bueno, en Córdoba una noticia mala y una buena. La buena es que todos los pacientes, que son poquitos, que fueron tratados por COVID, con ibuprofeno por COVID, anduvieron muy bien, pacientes mayores de 70 años. Pero después el COVID desapareció acá en Córdoba, se mermó muchísimo y había muchísimos casos ambulatorios que no requerían hospitalización. Entonces después lo que hicimos fue salir a buscar a Buenos Aires, pacientes. En Buenos Aires tuvimos clínicas interesadas, profesionales interesados que empezaron a usarlo y realmente nos hemos sorprendido porque todos los pacientes, excepto uno, anduvieron muy bien con el uso de ibuprofeno inhalatorio, salieron, no entraron en el respirador y anecdóticamente la institución que antes estaba con camas en terapia intensiva con COVID llena, desde que empezaron a usar ibuprofeno, la terapia intensiva ya no tenía más pacientes en COVID. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿Y cuál es la mala? Bueno, que no pudimos tener la mayor cantidad de pacientes en Córdoba. Claro, pero tuvieron que cambiar el foco. Claro, porque estaban trabajándolo en Córdoba y de repente tuvieron casi todo ambulatorio, no tenían casos graves y tuvieron que ir a buscarlo. Bueno, pero no es tan mala, Néstor. No, es buenísima. La verdad que no es mala. Que es buenísima. Es anecdótico. Sí, sí, es anecdótico. Doc, para que podamos entender cómo actúa el ibuprofeno inhalado en el cuerpo, cómo avanza, porque esto ojalá puede ser revolucionario como terapia. Nosotros entendemos que primero desinflama, porque el ibuprofeno es un desinflamante ya en sí mismo, y desinflama las vías respiratorias, eso lo entendemos. O sea, el que está grave puede dejar de estar tan grave y puede respirar mejor. Ahora, también en algunos casos ha hecho que se vaya el virus más rápidamente. Gente a la que se le suministró ibuprofeno, en siete días ya daba PCR negativo. ¿Esto por qué pasa? ¿Es tan así? Bueno, sí, es tan así porque hay una interacción entre el ibuprofeno y unas proteínas de anclaje del virus, y eso hace de que no se pueda penetrar y replicar. Entonces, le complica, diciéndolo de una manera casera, le complica la posibilidad al virus de invadirnos. Claro, la famosa proteína espiga. Exactamente. El problema es que eso lo vimos, eso lo pueden leer en otros artículos, pero lo más importante que consideramos es que este efecto antiinflamatorio producido por esta nanostructura es realmente muy fuerte y más fuerte que dándolo bioral. En experimentos parecidos y probando el efecto analgésico del ibuprofeno, fueron realizados en animales hace años atrás, y era el poder analgésico, el poder, perdón, antiinflamatorio, era mayor por la vía inhalatoria que por la vía oral. Esos son experimentos hechos en animales, y bueno, creo que ahora vamos a empezar a tener otro punto de vista cómo tratar inicialmente el COVID y quizás en un futuro otras patologías utilizando como puerta de administración los pulmones. Claro. ¿Cómo continúa el proceso de este tratamiento? Digo, aquí en adelante, para que se empiece a usar en el resto del país, ¿qué es lo que falta? Sí. El Ministerio de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, nos autorizó siempre y cuando, o sea, nos autorizó, pero nosotros tenemos que informar periódicamente de los resultados que vamos teniendo. Bien. En el último informe, al principio lo que quisimos demostrar era que era seguro, porque si es efectivo es otra condición. Entonces lo que se hizo fue probar que es seguro en pacientes ambulatorios. Después se evaluó que era seguro en pacientes con hipoxia leve. Después es seguro con hipoxia moderada, o sea, con falta de aire de una manera moderada. Y después lo evaluamos en pacientes con falta de aire severa o hipoxia severa. En todas esas condiciones demostró ser seguro. Obviamente que todos esos informes se transmitieron a los Ministerios de Salud de Córdoba. Y Córdoba nos autoriza ya a usarlo en la población, obviamente, de Córdoba, pero nos sugiere seguir a una fase 2. Para la fase 2 estamos trabajando con la ANMAT para obtener las autorizaciones para poder hacer este estudio fase 2, que el estudio fase 2 es lo que demuestra que administrar ibuprofeno es más efectivo que administrar el tratamiento que está como estándar al día de hoy. ¿Qué es cuál? ¿El asma? No, al día de hoy, en el 80% de las instituciones se les está dando antibiótico, dexametasona y enoxiparina. Ese es el tratamiento estandarizado al día de hoy. Bien. Plasma sigue siendo una condición experimental que actúa en otro nivel, ¿me entiendes? ¿Cuáles son las posibilidades negativas, Néstor? Por lo que escuchamos, es muy bueno el panorama que se viene con el ibuprofeno inhalado. ¿Hay posibilidades de que tenga un efecto secundario dañino para la persona, aunque sea en el peor de los casos y en que ustedes ya hayan comprobado que en una gran cantidad de testeos esto no ocurre? ¿Lo hay o no? Mire, como posibilidad hay porque recién, ahora hemos, en el mundo, vamos a decir, porque nunca se ha utilizado en el ser humano ibuprofeno bien aleatoria. Ah, mira. Entonces, es una vía nueva de administración y por eso es que requerimos la autorización de la ANMAT. ¿Me comprendes? Sí. Por otro lado, ibuprofeno es la droga más segura de la farmacopea que tenemos en la humanidad. Es decir, que estamos usando una droga archiconocida. Sí. Simplemente administrandola de otra manera. Al día de hoy, el ibuprofeno se va en vía oral y en vía endovenosa. Y lo otro que nos da la tranquilidad de que no vamos a tener efectos colaterales importantes es que cuando usted lo administra vía oral, en la sangre aumenta de 0 a 60 microgramos por mililitro la concentración de ibuprofeno. Mientras que cuando lo damos inhalatorio, aumenta a 1 microgramo por mililitro. Así el doble, claro. Es decir, que es una dosis homeopática, llamémosle. La diferencia es que se concentra toda en un solo lugar, que es el pulmón. En este caso, el problema es el pulmón. Bien. En relación a la pregunta que le decía recién y esta sugerencia del gobierno de Córdoba de que pasen a segunda fase y el trabajo que están realizando con ANMAT, ¿cuánto tiempo lleva de seguir experimentando esto para que finalmente se pueda aplicar y difundir en el resto del país? Mire, hay muchas instituciones comprometidas en participar en la fase 2 del estudio. Lo único que necesitamos es las autorizaciones de las autoridades, la evaluación y las autorizaciones de las autoridades, que sería la ANMAT. Una vez aprobado todo eso, los estudios no van a llevar... Nosotros calculamos terminar todo, si lo que significa la parte médica y la evolución del paciente. Tenemos muchas instituciones que quieren colaborar y calculamos que no más de 3 meses, 4 meses ya tenemos todos los resultados de los pacientes. Néstor. Lo que nos está demorando un poco, bueno, es la parte administrativa. Néstor, yo le hago una de las últimas de mi parte. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que esto realmente sea revolucionario y avance. Así que le hago varias en una. Usted está trabajando en una terapia. Nosotros, como periodistas, pero a la vez como ciudadanos, estamos con un ojo en las terapias que se están probando, plasma, suero, equino, esta que usted nos cuenta. Y con el otro ojo, con el rabillo, estamos mirando qué pasa con Oxford, qué pasa con Pfizer, qué pasa con las vacunas. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que venga a irrumpir primero una gran terapia contra el COVID antes que la vacuna? Que antes del 2020 tengamos una terapia que sea ampliamente aceptada por la comunidad médica y que sea ampliamente efectiva antes incluso de que se termine de desarrollar la vacuna? Bueno, es muy posible que exista eso, pero lo que pasa es que la vacuna apunta a un lado y la terapia apunta a otro lado. Claro, por supuesto. Una es preventiva y la otra es disuasoria. Imagínese un experimento hecho con vacunas. No solo tiene que demostrarse en el laboratorio que se une al anticuerpo, se tiene que demostrar que genera anticuerpos y después tenemos que sacar la gente vacunada al medio ambiente que se contagie y demostrar que la incidencia en esa población es menor que la que había antes o en el caso control, ¿me comprenden? Eso va a llevar tiempo. En tanto que con un remedio o con plasma o con libuocrufeno es distinto porque el paciente ya viene enfermo y no se complica, ¿me entienden? Son dos cosas que apuntan a objetivos completamente separados. Seguro. Yo se lo preguntaba como salvación. Nosotros estamos tan tachando los días para que aparezca una salvación. Digo, por ahí viene una terapia que es casi tan importante como la vacuna en términos de devolvernos normalidad. O sea, el ibuprofeno es una droga archiconocida. Si muestra que hay eficacia y una muy buena tolerabilidad, Química Alvar, que es la compañía que la produce, tiene la capacidad de producir millones de muestras mensualmente, ¿me entienden? Bien. Entonces, y es una droga muy barata, así que estaría al alcance de todos y de la manera de administrar es por un nebulizador. En la mayoría de las casas hay nebulizadores. Sí. O dicho de otra manera, síndrome gripal que aparezca, ante la duda me nebulizo, ¿me entienden? Pero obviamente para todo esto hay que primero demostrarlo, que va a ser mucho más fácil que adquirir la vacuna. Pero es una hipótesis, ¿me comprenden? Bien, bien, bien. Pero de todo modo, la vacuna va para un lado completamente distinto. Diferente, sí. Y el tratamiento de mama directo va para otro lado completamente distinto. Doctor, ha sido un placer hablar con usted y lo despedimos y que salga de su boca. No es el ibuprofeno que se compra en la farmacia para que nadie corra a buscar ibuprofeno y es a través de nebulizaciones. Dos puntos que hay que dejar muy en claro. Sí, es importante eso porque el ibuprofeno, como ahora está en la farmacia, es una droga liposoluble. Es decir, que nunca la van a lograr nebulizar. Para que sea nebulizable tiene que ser hidrosoluble, se tiene que diluir en agua. El ibuprofeno que se vende en la farmacia no es hidrosoluble. Así que tienen que, primero, antes de ir a buscarlo a la farmacia, yo me cuidaría, cumpliría con todas las normas de bioseguridad y después seguiría la asistencia que me recomienda el médico que me va a asistir en caso de que termine con COVID. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente. El placer ha sido nuestro. Gracias.